El disparo de derecha ¡Gol! ¡De Lobos! Se lo llevaron Fueron perfectos en los cobros penal Y este asunto ya se terminó ¿Qué viene para Lobos? De enemas vienen muchos torneos muy grandes Ahorita estamos poniéndonos para Bullhead City en Nevada También nuestra temporada ya está por iniciar en la SoCal Premier Tanto el equipo A y B Nosotros contamos ahorita con cuatro equipos aquí en Los Ángeles Y más que nada esta liga fue para mantenernos Para así como decimos en la casa Bajar la lonja Porque la verdad que después del COVID es muy bonito Volver a pisar un campo y estar otra vez tocando el balón Y por último Jake El saludo para toda la gente que los sigue Que los visitaron Que los están viendo y que los van a ver a través de L Esports Today Un saludo a toda la gente que a lo largo nos han apoyado Ya que en este club ya tenemos tres años La verdad que demasiada gente nos ha estado apoyando Tanto en redes, nuestros patrocinadores Es la verdad increíble Yo no esperaba que este proyecto creciera de la manera que creció Pero aquí estamos Diego, un partido bastante complicado Empezaron perdiendo Te metieron un golazo No había nada que hacer A ver, platícanos sobre ese gol ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo aceptaste? Yo no lo veía al principio Estaba tapado el central Me tenía tapado Entonces cuando salió el disparo Yo la vi ya llegando Entonces no tenía mucho que hacer Más que mirarla No casi ni a tirarme Pero mantuvieron el ánimo Mantuvieron la frente en alto Se pudieron recuperar En tanda de penales te viste este héroe A ver, ¿cómo fue ese penal que detuviste? Sí, yo estaba muy seguro en los penales Sabía dónde la iban a tirar Y yo iba a lo mío Yo solo quería tirarme Perfecto Y bueno, algunas no llegué Pero lo bueno es que paré una Siempre es una la que salva el partido Así que así se dio ¿Qué te dicen tus compañeros en Lobos? Ah, todos me felicitan Porque estoy en cumpleaños Está bien Entonces es como un día especial para mí Y que para un penal Mucho mejor para mí Felicidades Muchas gracias